El siguiente cómico tiene un show aquí en la Chodita del Oro. Se llama Treintañero Terminal. Empezó a hacerlo con treinta y pico años. Y ahora ya lo único terminal que hay es el show, el que tiene, ¿sabes? Que tiene cuarenta y tantos. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Miguel Guilivar. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Juan Dávila. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Gracias, gracias, chicos, por venir. Soy Miguel Guilivar. Soy una persona un poco inadaptada. No llevo bien las cosas. Esto me viene de pequeño. Tengo una mezcla ya rara. Nací en Huelva, me crié en Sevilla. Pero tengo media familia vasca. Creo que me vine a Madrid para centrarme. Estaba un poco agobiado. Encima, soy una mierda de sevillano. No me he adaptado a Sevilla tampoco. No me gustan las ferias, ni los toros, ni el fútbol, ni la Semana Santa. O sea, soy para Sevilla lo que un hijo rojo y maricón para Santiago Abascal. Una excepción absoluta. Digo muchas tonterías. Tampoco me adapto socialmente porque no tengo filtro. Digo tonterías. Y además que me da un poco igual. Si no sé, algo improviso. No me importa. Otro día me preguntó un colega, tío, Miguel, en Macedonia qué tipo de gente habrá. Yo, tío, en Macedonia supongo que un poco de todo, ¿sabes? Como, toma, el marrón es para ti. Yo estoy contento, ¿no? La verdad es que no me adapto. Encima, le pillo manía a la gente. No me llevo bien con la gente. Me creo que me van a engañar o me... No sé, ahora le pillo manía en los restaurantes al camarero sumillero. ¿Sabéis? Este hombre que sabe mucho de vinos. Un tío educado, culto, correcto. Que sabe un montón de vinos. A mí me da como la pelusilla de que el tío se divierte viendo que yo no tengo ni puta idea de vinos. ¿Vale? Que es verdad, pero me jode. O sea, porque creo que el tío tiene olfato para el vino, pero tiene olfato para detectar al pringao. O sea, el tío como que te ve entrando por la puerta con unas chavalas como... Hombre, mira, un pringao. Ven, campeón, mira. Mira qué pinta que te has comprado una americana en Springfield para venir a cenar. Ven, gilipollas. Ven, pequeño burgués de mierda, ¿no? Esto me lo invento yo, ¿no? Pero ya voy calentito. Llega el pago y de repente, ¿no? Te da una carta gigante. No sabes qué has pedido. De repente, yo qué sé, vuelve. De pronto, con un carrito, parece que trae el santo grial. Siempre hay un momento incómodo, ¿no? Como, ¿quién lo va a probar? ¿La señorita o el pringao? ¡El pringao! Te ha tocado, ¿no? Un poco de... Te quedas ahí como diciendo, hostia, ¿qué se dice, tío? Entonces, se mira, se huele. Siempre hay un tío en la mesa de al lado mirando. Como a ver qué dice. Ese tío es un hijo de puta. Y os juro que le he pillado el punto y os recomiendo que lo hagáis. Le he pillado el punto. Cuando no tengáis ni idea de qué decir, en serio, hacedlo. Simplemente hago así y digo, ¿tinto? Tío, en serio, merece la pena. Lo digo en serio, hacedlo. Solo tenéis que mirar al pavo a la cara, fijamente, al camarero, a los ojos. Y decirle, muy serio, ¿tinto? O sea, merece la pena solo por ver la cara que se le queda al pavo. Porque el tío te queda mirando con una cara como... Como que no tiene claro si eres retrasado mental. Pero esto es que no se nota mucho de... Hostia, ha venido Forrest Gump a cenar y... Está nervioso. O es eso o te estás quedando con él en su puta cara, ¿vale? Para ti las dos opciones son divertidas. Tú miras con cara de póker como diciendo... Te va a llover una hostia y no sabes por dónde. Eso está guay. Y cuando llegues al máximo nivel de cara de culo torcido... Ahí es cuando lo tienes que decir con total tranquilidad. Como, que no coño, ya sé que no puedes opinar hasta que no le echas Coca-Cola. ¿Te crees que he sido un cateto? No, en serio. Es guay, quedas como gilipollas, pero es gratis. Yo recomiendo improvisar, hacer el tonto. Es guay, hacer el tonto es guay. A mí me gusta mucho hacer el gilipollas. Creo que es algo casi terapéutico. De verdad, o sea, quiero ser ya una vieja. De estas que ya dicen lo que les da la gana y da igual. O sea, que dice, abuela, pero que no tienes razón. Y ella, pero este no es el tema. O sea, que no te estás equivocando. Me la suda. ¿Qué pasa? Que hacer el tonto y ser un poco inmaduro tampoco está guay. Y de repente se te joden parcelas de la vida. Las relaciones de pareja no las llevo bien. Hago cagaditas. Tontería sin maldad. La han cagado mucho conmigo también. O sea, creo que ha habido, está bastante equilibrado. Pero cagaditas, sin nada grave. Pero mi cagadita típica es la de, yo qué sé, me vas a decir, cariño, voy a dar una vueltecita. Pero vas a llegar pronto. Como, sí, 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 seguro. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de comprar una bombilla que hacen falta para el salón? Tú, por supuesto, ¿no? Y sales, yo qué sé, igual te encuentras con tu amigo el Rafita. Yo qué sé, pues lo saludas, ¿no? Yo qué sé. Igual, no sé, te tomas con él un cafelito. A lo mejor, yo qué sé, un digestivo. O un pacharancito, ¿no? Una cremita de orujo. Por la tarde un gin toni fresquito. Eso tampoco es alcoholismo, es un refrigerio, ¿no? Por lo que sea, te tomas un gin toni, por lo que sea, pues te tomas ocho, ¿no? Y bueno, pues por lo que sea, te dan las siete y media de la mañana, ¿vale? O sea, ¿sabes este punto que ya la has cagado? ¿Sabes que ya vas tú solo por la calle en un estado mental? ¿Vas como cantando bajito? O sea, vas como, te estoy amando loca. ¿Sabes que estás como flotando? Que haces cosas raras. Te ves en los cristales de los coches reflejados. Y te peinas diciendo, cuidado, cuidado que esto todavía lo arreglo, ¿no? Todavía llego a casa, he hecho un puto pincel. ¿Qué coño, no? Claro, estás todavía un poco de subidón y crees que vas bien. Dices, es que voy bien, es que no voy tan mal. Dices, es que estoy guay, he dejado un cubata en una papelera, voy de puta madre, ¿no? Pero justo cuando crees que vas bien, de repente ves que viene de frente a una señora mayor con una barra de pan debajo del brazo. O sea, esto es que os miráis los dos y os dais cuenta de que no vivís en la misma puta dimensión. O sea, que dices, ¿ostra, ha habido un fallo en Matrix? ¿No? O sea, la señora te mira como raro, cruza la calle. Tu señora, que no le voy a hacer nada a la señora. Ahora corre, ¿no? A agarrar el bolso, ¿no? Un poli te mira de reojo. Ves que el poli tiene 15 años menos que tú. Te rayas y dices, pero qué coño hago, tío, en la calle todavía, ¿no? Te agazapas por la sombra, ¿no? Como una rata, para que no te vean, ¿no? Este rollo. Esto, en el caso de las chicas, es casi más grave, sobre todo si habéis salido arregladas. ¿Sabes? Cuando habéis salido... ¿Sabes? Cuando habéis salido como muy arregladas, ya es como en ese paseo de la vergüenza. Mañanero. ¿Sabes? Ese punto que ya vais con los tacones, el culo, ¿sabes? Ese look como de mapache violado por un puma. O sea, que dices, hostia. O sea... De verdad, chicas, mi solidaridad, o sea, taxi gratuito por ley, ¿vale? O sea... En serio, ¿no? De verdad, no. Gracias por ese aplauso entusiasta. No, en serio. Es simplemente porque es dramático. O sea, porque yo al final soy yo sin duchar. Doy asco. Pero no me duele tanto todo. O sea, es como menos dramático. Pero bueno, llegas por fin al portal de tu casa. Está, por supuesto, la vecina de los perros. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo estás? Buenos días. Fatal, señora. No me hable. Voy a vomitar. Quita el caniche de en medio. Le voy a potar el caniche. ¿Quiere que le pote el puto caniche? Vale, no pasa nada. ¿Hablamos otro día con más tiempo? Espero que no. Bueno, de repente... Entras por fin en el ascensor. Te miras en el espejo del ascensor. Vas con la cara de otra puñetera persona, ¿no? Te saluda como diciendo... Hola, ¿qué tal? Al cuarto, qué casualidad, ¿no? Vamos juntos, ¿no? Te vas hablando. Te vas contando. La verdad que se ha complicado un poquito la noche, ¿no? Llegas al sexto porque eres imbécil. Te has equivocado. Vuelves al cuarto. Entras por fin en el salón de tu casa. Te ves a tu novia con el flequillo por aquí. Un camisón blanco. Es la niña de The Ring. Que encima tu primera tentación es decir, señorita, baila, ¿no? Pero no lo haces. Te callas. Te callas. Como estás muy inteligente, dice, bueno, cuidado que a lo mejor como tiene el flequillo por aquí, a lo mejor no me ve. La rodeo. Hago como... No lo hagáis. Vale, no lo hagáis. Quizás a lo mejor como broma para soltar un poquito el ambiente. No funciona. No lo hagáis jamás. Entonces te quedas un poco paralizado y hace... Dice, ¿compraste las bombillas? Tú te quedas con una cara entre borracho y preocupado, que tampoco está guay. ¿Sabes este punto cuando intentas preocuparte? Pero estás tan borracho que no te sale. O sea, quizás, Rafita, o no he comprado nada. O a lo mejor lo he comprado, pero lo he perdido. ¿No? Como así y hace... Dice, vale, no pasa nada. Y flota como a otra habitación. Y tú te quedas jodido, tío, porque es un no pasa nada chungo. Es un no pasa nada que no te tranquiliza. Es un no pasa nada de la muerte. Es un... Es un no pasa nada como cuando vas en autobús, te pisa un gordo y llevas chanclas. Que te dice, te ha dolido y tú... No pasa nada, tío. No pasa nada. ¿Seguro? ¿Seguro, tío? Creo que te he pisado el pie ese fuerte. Ya, ya, hijo de la grandísima. No pasa nada, tío. No pasa nada, de verdad. Creo que tengo otro pie. Estoy bien, eh. No hables o te reviento la cabeza, ¿no? Y, en fin, bueno. Esta es mi vida, amigos. Está guay, en cierto modo, pero no os la recomiendo. Muchísimas gracias. Habéis sido un público estupendo. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.